La romántica historia de amor entre Polilla y la gordita Fabiola. Nosotros decidimos blindar nuestra relación porque de verdad nos amamos. Y yo no sé qué tanto significaría yo para Poli, pero creo que él tampoco hubiera sabido qué hacer donde su gorda se le hubiera ido. La gorda Fabiola y Polilla llevaban juntos casi dos décadas, durante las cuales vivieron toda clase de aventuras. A pesar del tiempo, su amor seguía intacto. Fabiola Emilia Posada Pinedo, mejor conocida como La Gorda Fabiola, falleció este jueves en Bogotá a los 61 años. La reconocida humorista se encontraba hospitalizada en una clínica de la capital de Colombia hacía varios días, tras sufrir complicaciones en su salud. Su partida ha causado conmoción entre sus seguidores y el mundo del entretenimiento, ya que Posada fue una figura muy querida en la televisión colombiana. La noticia de su muerte fue confirmada por Gabriel de las Casas, locutor y amigo cercano, quien a través de su cuenta X, anteriormente en Twitter, escribió, Acabo de hablar con el gran Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada. Entre los mensajes más destacados, está el de los presentadores del programa Día a Día, quienes expresaron su sentido pésame a Nelson Polanía, más conocido como Polilla, esposo de Fabiola y a su hijo David Polanía. Fabiola comenzó a trabajar en el programa Sábados Felices en el año de 1987. Desde el comienzo, fue consolidándose como un personaje clave dentro del popular programa de humor y fue ahí donde conoció a quien sería el gran amor de su vida, Nelson Polanía, Polilla. La gorda Fabiola nació el 18 de septiembre de 1963. A lo largo de su carrera se destacó por su carisma, por su talento y por su capacidad para hacer reír a su audiencia. Lamentablemente, falleció el pasado 19 de septiembre de 2024 a los 61 años, un día después de cumplirlos. Su partida dejó un vacío en el mundo del humor colombiano, pero su legado perdurará en los corazones de quienes disfrutaron de su trabajo. Fabiola Posada comenzó su carrera en Sábados Felices hace 37 años, Con su personaje icónico, la gordita Fabiola, logró conectar con el público de una manera única. Su humor, basado en situaciones cotidianas y su inigualable capacidad para la improvisación, la convirtieron en una figura central del programa, una constante en la televisión colombiana, llevando alegría y risas a millones de hogares. El impacto de la gordita Fabiola en el humor colombiano es innegable. A lo largo de su carrera no solo hizo reír a toda su audiencia, sino que también abordó temas importantes como la autoestima, la aceptación personal, su valentía para enfrentar tantos problemas de salud, incluyendo diabetes y complicaciones cardíacas. Inspiró a muchos. A pesar de sus desafíos, siempre mantuvo una actitud muy positiva y una gran sonrisa en su rostro. Fabiola Posada nació en Santa Marta y vivió allí hasta los 16 años. Luego se trasladó a Bogotá para estudiar comunicación social en la Universidad Externado de Colombia. Además de su carrera como humorista, trabajó como periodista en el diario La República. Su formación académica y experiencia profesional le permitieron desarrollar una carrera multifacética, destacándose no solo en la comedia, sino también en el periodismo y la actuación. También fue la madre de Alejandra Valencia y Juan Sebastián Valencia. Estaba casada con el humorista Nelson Polanía, conocido como Polilla, con quien tuvo un hijo, Nelson David Polanía. Juntos formaron una pareja cómica que encantó a generaciones de televidentes. Su relación y colaboraciones en el escenario fueron una parte fundamental de su éxito y popularidad. Ella misma contó su historia de amor en una ocasión recordando cómo llegó el padre de su hijo, Nelson David, al programa. Según la gordita, Polilla llegó contando chistes y poco a poco fue ganando popularidad. Era un muchacho muy tímido, pero muy talentoso, recordó Fabiola. En una de las competencias del programa, el humorista se acercó a la comediante para pedirle permiso para usar su imagen en algunos chistes. Contó la gordita Fabiola que él le pidió el aval y la autorización para que ella le dejara contar chistes sobre la gorda Fabiola. Que el tamal de la gorda Fabiola, que los calzones de la gorda Fabiola. Y ella le dijo, hágale, mijito. Este momento resultó crucial, ya que no solo llevó a Polilla a ganar el concurso, sino que también lo integró al elenco fijo del programa. Fabiola recordó con cariño cómo fue desarrollándose su relación con Polilla. Indicó que él era muy tímido y que sudaba mucho antes de salir al escenario. Y como toda una madre, ella le decía, tranquilo, el miedo nunca se pierde. Así fue como comenzaron a hacerse amigos cercanos, hasta que un día sin previo aviso, la amistad se transformó en algo más. Un día saliendo de una grabación, ella le dijo que lo acercaba un poquito. Que ella iba hacia el norte, hacia su casa. Cuando se bajó en una esquina, se despidió de ella y le dio un beso en la boca. Las palabras de la gordita para describir el momento fueron, Me sentí la mujer más impura del mundo. Él era un muchachito. Recordando la mezcla de sorpresa y emoción que sintió en ese momento. A pesar de que en ese tiempo, Fabiola aún estaba en proceso de separarse de su primer matrimonio. Ese beso marcó el inicio de una relación profunda con Polilla. La siguiente semana que tocó ir a trabajar, yo no quería mirarlo a la cara. Pero comenzaron esas maripositas en el estómago que hacía años no sentía. Confesó con una sonrisa. Poco a poco, lo que comenzó como una amistad sincera se transformó en un amor que hoy perdura. A pesar de la partida de la gordita. Llevaban juntos casi dos décadas. Durante las cuales vivieron toda clase de aventuras. A pesar del tiempo, su amor seguía intacto. Yo siempre busco reinventarme para él. Siempre quiero que la casa se vea bonita. Que sienta que es su refugio, su paraíso, al que llega después de un día largo, confesó en su momento.